Muy temprano llegaron iquiqueños y turistas hasta el Muelle Prat, esto con el fin de poder quedarse con algunos de los limitados cupos para poder estar presente en la ceremonia de conmemoración del combate naval de Iquique en el sector de La Boya. Debido a que el lapso de tiempo que se estaría en el lugar bordeaba a las 3 horas, el precio del viaje era más elevado de lo normal. Está llegado temprano la gente, como tú ves las lanchas ya se están llenándose, ya se están embarcando, son 8 lanchas disponibles solamente para salir al homenaje. Los precios, mira, los precios ahora para la ceremonia son 7.000 pesos, pero después de la ceremonia va a valer 4.000 pesos general, niños y adultos, porque también es que es un día especial hoy día, entonces se subió 1.000 pesos solamente para todo el día. Pero al parecer el alto precio no fue impedimento, ya que de igual forma se llenaron las 8 lanchas dispuestas por el Sindicato de Lanchas Turísticas de Iquique, las únicas autorizadas por la Gobernación Marítima para hacer dicho trabajo. Durante el resto del día la gente continuó llegando hasta el Muelle para realizar el tradicional paseo, pero esta vez el precio fue solo de 4.000 pesos, 1.000 pesos más del costo normal.